La Destreza y la Adicción Traigo una peda desde hace tres días porque tú no quieres volver Te llamo y no me contestas, voy hasta tu casa y no me quieres ver Y por cada vez que me dices que no, no me alíano con tragos de alcohol Ya te imaginas por tus desprecios como estoy Y lo que le sigue de pedo Lo que le sigue de triste Ando loco y ojeroso con las mismas garras desde que te fuiste Lo que le sigue de pedo Lo que le sigue de triste Habiendo tantas mujeres y yo de aferrado no sé qué me diste Aquí seguiré piseando hasta que te olvide Y me traes de cantina en cantina chiquitita La Adicción Y la Destreza Por cada vez que me dices que no, no me aliviano con tragos de alcohol Y ya te imaginas por tus desprecios como estoy Lo que le sigue de pedo Lo que le sigue de triste Ando loco y ojeroso con las mismas garras desde que te fuiste Y lo que le sigue de triste Y lo que le sigue de pedo Y lo que le sigue de triste Habiendo tantas mujeres y yo de aferrado no sé qué me diste Aquí seguiré piseando hasta que te olvide